Voy por la vida, va recorriendo el mundo Yo soy tu alma sin pedo, a mi no me importa nada A mi la vida es un cuello Yo soy tu alma sin pedo, a mi no me importa nada Voy a darlo de pueblo en pueblo Yo soy tu alma sin pedo, a mi no me importa nada Voy a darlo de pueblo en pueblo Yo soy tu alma sin pedo, a mi no me importa nada Voy a llevarme nada Voy a llevarme justo a gusto La vida pronto se acaba No más de recuerdos lleva, ya vuelvo voy a llevarme, no más un puño de piedra.